El mejor estreno de la semana sin ninguna duda, usted recordará Vincere, ¿no es cierto?, que era la anterior película de Velocchio. Bueno, con la hora de la religión nos metemos en un tema más que complicado, Marco Velocchio, decía el mismo de Vincere, y Ernesto, un artista plástico exitoso, que de pronto lo visita en la tercera secuencia a un sacerdote para anunciarle que su madre va a ser canonizada. ¿A qué responde él ante esto? Le digo textualmente lo que responde, pero si mi madre era una estúpida, contesta. Y lógicamente ahí comienza todo un desarrollo donde una parte de la familia va a querer que la madre sea canonizada. La madre fue asesinada por un hermano del protagonista con problemas mentales. ¿Qué plantea la película más allá de la anécdota y de lo magníficamente bien firmada que está? ¿De qué habla la película? Hay un vacío, un vacío que crearon el derrumbe de las utopías. La religión aparece en algún momento para ocupar ese lugar, para ocupar ese vacío. Y entonces vamos a ver ya en la primera escena un niño que habla en el jardín de su casa preguntándose dónde está Dios, por qué si Dios está en todas partes no aparece para hablar con él. De fondo, la película es una crítica descomunal a la institución de la iglesia, pero a diferencia de lo que he leído en otras críticas, también yo creo que plantea este tema central. El lugar que dejó la política, por ejemplo con un Berlusconi que ustedes ya saben más o menos cómo se maneja, el lugar que dejó la caída de las utopías. ¿Quién lo ocupa? ¿Quién lo ocupa? ¿Vos? No, la religión. La religión viene a intentar volver a ocupar un lugar vacío que tiene que ver con el pensamiento. Una excelente película de Marco Velocchio. ¿Cuántas letras van? Es muy buena. Con Sergio Castelito, memorable, el primer actor. Cuatro sin problema. Bien, muy bien. Muy, pero muy buena película. Podríamos hablar... Hay que ir a verla, claro. Me gustaría... Bueno, basta. Vamos con Bruma BJ. Me gustaría hablar 40 minutos de la película de Velocchio. Pero no puedes, mi amor, no, mi vida. Y mañana hacer todo el programa. En el refugio hablas el sábado, dale. En el refugio el sábado. Bruma, Bruma, Bruma BJ, ¿con qué tiene que ver? Con Birmania. Birmania es una dictadura terrible hace décadas. ¿Qué hace un grupo de reporteros? Utiliza los nuevos soportes para sacar información. Entonces lo que uno ve en este documental es el horror de Birmania, el horror de una dictadura. Y también el coraje de estos reporteros, porque dos de ellos están enfrentando condenas de cadena perpetua por simplemente mostrar la rebelión de los monjes en el año 2007, que se rebelaron. La barbarie, la dictadura, la brutalidad de cualquier dictadura, una película admirable. Admirable sobre todo por el contenido. Está filmada como se puede filmar en esas condiciones.